Apenas, hace unos cuantos días Yo era para ti lo más importante El amor de tu vida decías Y que sin mí, tú no vivías Hoy te encuentro del brazo de él Y lo besas Dime entonces a dónde se fue Tanto amor Tú que siempre me hiciste creer Eras buena En tus ojos por fin pude ver Me engañaste No se puede olvidar así ¿A quién amas? Era mentira tu amor por mí Y no comprendo Cómo caí Era mentira Era mentira No se puede olvidar así Hoy te encuentro del brazo de él y lo besas Dime entonces a dónde se fue tanto amor Tú que siempre me hiciste creer, eras buena En tus ojos por fin pude ver, me engañaste No se puede olvidar así a quién amas Era mentira tu amor por mí y no comprendo cómo caí Era mentira, era mentira ¡Qué tonto! ¡Gracias!